Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Centro IMG. Vamos a continuar aprendiendo sobre los órganos y entrañas según la medicina tradicional china. Hoy vamos a hablar de una entraña, vamos a hablar del intestino delgado. El intestino delgado es la entraña asociada al corazón y por lo tanto pertenece a la fase fuego. Nos encontramos ya en la segunda fase del recorrido del chi por nuestro cuerpo. En esta segunda fase el chi discurre por los meridianos Shao Yin y Tai Yang. El circuito del chi comienza en el meridiano de pulmón, cuyo momento de máxima energía es de 3 a 5 de la mañana. El chi pasa del meridiano de pulmón al meridiano de intestino grueso. A continuación pasa del meridiano de intestino grueso al meridiano de estómago. Del meridiano de estómago el chi pasa al meridiano de bazo. Y del meridiano de bazo el chi pasa al meridiano Shao Yin de la mano que es el meridiano de intestino delgado cuyo momento de máxima energía es de 1 a 3 de la tarde. Es muy importante conocer el circuito del chi por los meridianos principales así como conocer los momentos de máxima energía y mínima energía para conocer correctamente y comprender por lo tanto el funcionamiento de nuestro organismo. Y sobre esto hablaremos en próximos vídeos porque es muy interesante. El intestino delgado se encuentra en el Giao inferior. El cuerpo se divide en tres Giaos, Giao superior, Giao y Giao inferior y los tres dan lugar a San Giao. Pues bien, el intestino delgado se encuentra en el Giao inferior. El intestino delgado está asociado al corazón. Son la pareja Zang Fu, la pareja órgano entraña que pertenecen a la fase fuego. Pues bien, el intestino delgado como hemos dicho está en el Giao inferior y su pareja, el corazón se encuentra en el Giao superior. El intestino delgado gobierna la separación de lo puro y lo turbio, tanto de los sólidos como de los líquidos. Además, el intestino delgado tiene una relación muy estrecha con el emperador, es decir, con el corazón. Así es, el intestino delgado gobierna la separación de lo puro y lo turbio, tanto de sólidos como líquidos. Veamos la separación de los sólidos puros y los sólidos impuros. Así pues, cuando ingerimos alimentos, estos pasan al estómago. Aquí los alimentos se cuecen y la quinta esencia de los alimentos pasan del estómago al bazo. El resto pasa del estómago al intestino delgado. Aquí en el intestino delgado se produce la separación de lo puro de lo impuro, de manera que los sólidos puros pasan del intestino delgado al bazo, mientras que los sólidos impuros pasan del intestino delgado al intestino grueso, donde se forman las heces y donde se recuperan los líquidos puros y se dirigen hacia sangiao. Por su parte, también el intestino delgado separa los líquidos puros de los impuros. Las bebidas que ingerimos pasan al estómago. La quintesencia de estas bebidas pasa al bazo. Los líquidos turbios son conducidos desde el estómago al intestino delgado, donde se produce la separación de lo puro, de lo impuro. Los líquidos puros, atención aquí, pasan del intestino delgado a intestino grueso. Atención, no al bazo como los sólidos, sino al intestino grueso, mientras que los líquidos impuros pasan a la vejiga. Bien, el intestino grueso, como hemos dicho, elabora las heces y recupera los líquidos puros y los envía a sangiao. La vejiga, ¿qué hace? Por un lado forma la orina y por otro lado recupera los líquidos puros que también envía a sangiao. Si juntamos ambos esquemas, tenemos lo siguiente. Podemos observar el papel central e importantísimo del intestino delgado en la separación de lo puro e impuro de sólidos líquidos, es decir, papel fundamental y crucial en la nutrición, en el proceso de nutrición y en el metabolismo de los líquidos. Es muy interesante observar que los sólidos puros pasan de intestino delgado al bazo, igual que la quinta esencia de los alimentos pasan de estómago a bazo, es decir, bazo es el receptor fundamental de la parte pura o la fracción pura de los sólidos que ingerimos, mientras que el intestino grueso recibe la fracción impura de los sólidos. Sin embargo, atención a los líquidos. Los líquidos puros pasan a intestino grueso junto con los sólidos impuros. ¿De acuerdo? El intestino grueso realiza la función de absorber y recuperar los líquidos puros que recibe, bien porque son líquidos puros que vienen del intestino delgado o porque son líquidos puros que están mezclados con sólidos impuros. Por su parte, la vejiga recibe los líquidos impuros del intestino delgado y hace una separación y los líquidos puros los pasa a sanjiao y el resto forma la orina. Así pues, el papel del intestino delgado es un papel central e importantísimo en la separación de lo puro y turbio. Nos queda por ver la interesante relación que hay entre el intestino delgado y el emperador, es decir, el corazón. El corazón que es la pareja del intestino delgado y ambos forman la fase fuego. Esta relación es muy difícil de comprender bajo el punto de vista de la fisiología occidental, pero bajo el punto de vista de la medicina tradicional china, sí que se puede comprender. Y vamos a ver ahora qué relación existe entre esta pareja zanfu, órgano entraña de la fase fuego. Así es, hay una relación muy estrecha entre corazón e intestino delgado porque ambos forman la pareja zanfu de la fase fuego. Y el circuito del chi pasa desde el meridiano de corazón, Shao Yin de la mano, al meridiano de intestino delgado, Tai Yang de la mano. Y la mayor evidencia de que el intestino delgado está ligado al corazón nos la ofrece sus meridianos, la relación entre sus meridianos. Y esto se puede comprobar, por ejemplo, ante un episodio de angina de pecho, que junto con la sensación de opresión, el sujeto sufre un dolor que recorre tanto el meridiano del corazón, que es el meridiano del órgano afectado, como las áreas del hombro y brazo controladas por el meridiano de intestino delgado. Y aquí tenemos representado el meridiano de intestino delgado. Por otro lado, el punto 3 del meridiano del corazón se usa con frecuencia para tratar el dolor o contractura en el hombro. Es muy frecuente que el dolor persistente en el hombro se deba a un componente emocional que dificulta su solución. En este caso, resulta útil no solamente actuar sobre el punto 3 de corazón, sino también sobre otros puntos de corazón con el fin de calmar el sed y liberar la tensión de la zona. Aquí arriba está el enlace del vídeo que habla sobre los puntos SU de los meridianos yin de la mano, donde se habla del punto 3 de corazón y este enlace también lo encontraréis en la descripción del vídeo. Otro ejemplo del vínculo o relación que existe entre corazón e intestino delgado se pone de manifiesto a través de la orina. Cuando el corazón sufre de calor, este calor se transmite desde el corazón e intestino delgado a través de sus respectivos meridianos. Situaciones de excesos emocionales del tipo depresión prolongada, preocupación desmesurada, sentimientos de ofensa, de rabia, de frustración, pueden dar lugar a calor o fuego en corazón. Este calor de corazón se transmite al intestino delgado y el calor en el intestino delgado puede provocar la evaporación de parte de los líquidos, dando lugar a un cuadro compatible con la cistitis, con síntomas del tipo orina escasa y oscura, micción dolorosa, tenesmo vesical e incluso dolor o quemazón al orinar. Si les ha gustado este vídeo les agradeceré que hagan clic en me gusta porque esto ayuda. Si desean aprender más sobre medicina tradicional china, les invito a que vean nuestra colección de vídeos sobre medicina tradicional china, cuyo enlace pongo aquí arriba y también en la descripción del vídeo. Bien, hasta aquí este vídeo y como siempre les espero en el siguiente vídeo, amigos.